Una mira para rifle de asalto. Aquí hay un acelerador de habilidad definitiva. Escaleando el área. Necesito salud. Aquí hay una jerica. Aquí hay una mejora de arma. Escaleando el área. Necesito munición pesada, tropa. Aquí hay una jeringa. Otro pelotón ya ha pasado por aquí. Aquí hay munición pesada. Voy a parar. Hola, colega. De nada. Marcando los alrededores. Creo que deberíamos ir aquí. Atención. Han eliminado a la parca. Queda la mitad de los pelotones. Aquí hay munición pesada, arca. Cuidado. Hay una nueva... Muchas gracias. Odín me dio clarividencia. Voy, ¿de qué? Aquí hay una granada de camisa. Merci. Hoy los dioses nos sonreirán a ambos. Aquí, aquí hay munición de energía. Mierda, otro pelotón ha pasado por ahí. De nada. He avistado un enemigo. Aquí hay munición pesada. Aquí hay una RT. Hay una... Me están dando. Avanzando. Me he avistado. ¡Ah! Derribea a otro. Lo mismo. Cada cicadería recuerda a un vistazo. ¡Suscríbete! 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 30, el anillo está cerca. Llenando mis escudos. Amenaza cerca. Me están dando. Avanzando. Me están dando. Lanzando bombas. Para. Contacto con el objetivo. Recargando mis escudos. Resplegando. Aquí delante hay un enemigo. Vendimos aún con pinche. Llenando mis escudos. Anillo se mueve. Para. Enfocada y posada. Para. Para. Un ataque aéreo. Me cargando. Recargando. Eliminentes. Para. Recogí la bandera de vuestro compañero. Eh. Recargando mis escudos. Curándome. Pero bien. Curándome. Cubrirme las espaldas. Curándome. Necesito salud. Ronda 3. Empieza la cuenta atrás del anillo. El siguiente anillo está bastante lejos. Mejor nos damos prisa. Desplegando humo. Se han lanzado un duplicador. El duplicador va a aterrizar. Voy a parar. A curarme. Estoy usando un kit Fenix, tropa. Voy a parar a curarme. Más. Más. ¡Gracias! 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 ¡Aquí hay un nuevo escudo! ¡Nivel 5! ¡Estoy curándome las heridas! ¡Sí! ¡No la caiga! ¡Curándome! ¡Curándome! ¡Cubridme las espaldas! ¡Aquí hay un casco! ¡Aquí hay una mochila! ¡Nivel 2! ¡Anillo cerca! ¡Con un minuto restante! ¡Aquí hay una pila para escudo! ¡Aquí hay una amenaza! ¡Claro que sí colega! ¡El anillo está cerca! ¡Quedan 45 segundos! ¡Hoy todo me sale bien! ¡Curándome! ¡Tré bien! ¡Voy a parar a recargar las escudas! ¡Reiza! ¡Recargando mis escudas! ¡Tenemos que ir aquí! Creo que deberíamos ir aquí... ¡Alto y claro! ¡No estamos lejos del anillo! ¡Quedan 10! ¡Busquemos! ¡Una posición ahí! ¡Buenos días! ¡Aquí hay un enemigo! ¡Soy... ¡Blood! ¡Ataque de arroz! ¡Aquí hay un enemigo! Nivel 5 ¡Emboscada! ¡Emboscada! ¡Hay otro pelotón! ¡Disparando! ¡Un segundo! ¡Recargando el humo! ¡Cantando humo! ¡Cantando! ¡Cantando humo! ¡Cantando! ¡Arrojando termita! ¡Avanzando! ¡Mi amplio! ¡Disparan! ¡Un minuto! ¡El aliño se acerca! ¡Escaneando el área! ¡Están disparando! ¡Me están dando! ¡Avanzando! ¡Me han visto! ¡Se lo subo! ¡Retivo! ¡Va! ¡Avanzando! ¡Avanzando! ¡Me han visto! ¡Me han visto! ¡Veo a un payaso allí! ¡Me están dando! ¡Escaneando iranía! ¡Lané, acá hay un enemigo! ¡Desplegando humo! ¡Luchando contra el enemigo! ¡La están disparando! ¡Horrarás bien! ¡Estoy aquí! ¡Recargando! ¡Lané! Segundo, recargando escudos ¡Ascalmada! ¡Unión derribada! ¡Tengo un objetivo cerca! ¡Venéis por el contacto! ¡Recargando! ¡Ahora aún más llegando! ¡Aquí hay un enemigo! ¡Aquí hay un enemigo! ¡Me ha asombrado el marco! ¡Sois los campeones de Apex! ¡Suscríbete! ¡A protections! Gracias.